Esta mañana choferes, choferes de combis y taxistas se manifestaron en Morelia contra, pues como lo hemos visto en distintos lugares del país, contra los servicios de Uber, de la plataforma Uber, de los vehículos Uber. Durante la protesta, los transportistas se fueron así, contra un auto, un Volkswagen, al que suponían hacía funciones, hacía trabajos de Uber. Y lo voltearon, lo volcaron, medio destruyeron el coche, seguramente no les va a pasar nada por esto que hicieron, pero además, el conductor del auto, ni siquiera trabajaba para Uber. Gracias de todo. Es que soy Uber, me. Sí, no, yo no soy Uber. Por cualquier cosa, para el perfil y denunciarlo luego. Sí, no, no soy Uber. No, no es Uber. No, no es Uber. ¿Todo bien entonces? Todo bien. ¿Y qué te dijeron los trenes ahorita? Pues nada, nada más me dicen que vaya a presentar la denuncia, nada más que estoy viendo que ya me robaron cosas. Ya aquí estoy grabando cualquier cosa. ¿Tu tarjeta de circulación si la traes? Dice que no era de Uber, hiciera de Uber. ¿Qué importa? El automóvil estuvo así, unos 20 minutos, volcado. Los taxistas y transportistas se fueron, mientras la policía estatal llegó, retiró el coche con una grúa. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dijo que va a investigar por qué los policías que estaban en el lugar no detuvieron a los agresores. Pues, ¿por qué será, gobernador? También pidió al afectado presentar su denuncia, de acuerdo con la Fiscalía de Michoacán. Hasta este momento nadie ha acudido a denunciar esta agresión. Pues, ¿cómo para qué?